Bailando Bailando llevo aproximadamente unos 15 años. Me fui un poco metiendo con un poquito de clásico contemporáneo. Bailes latinos también he hecho. Vine para trabajar en Madrid en lo musical. Y con intenciones de quedarme mínimo un año. Me han salido otros proyectos y otras cositas. Michael Jackson, Bruno Mars, Beyoncé. A mí me gusta latinos, pop. Me gusta un poco de todo. Para un baile de linda urbano, una de las aspiraciones siempre es bailar por alguno de los grandes. Por ejemplo Beyoncé, que es una de las más que me gusta a mí. Rihanna, o hacer algún concierto, actuar en algunos premios de la MTV. Hay clases de danza urbana en diferentes escuelas de Tenerife. He estado en Santa Cruz, en La Laguna, en el norte y en el sur. Porque hay mucha gente que empieza a bailar, que empieza a formar grupos. Y realmente no tienen una base, no tienen una técnica. Que se formen, que estén un tiempito formándose. Y después poco vayan probando, que sea lo que más les guste.